¡Suscríbete al canal! De lo que estamos viendo en Shen Es nuevo ¿Vale? O sea que lo rehicieron De cero Lo cual me parece una auténtica Pasada, o sea, el trabajo que ha hecho Esta gente es increíble Es que yo recordaba Shen Os lo juro, yo os lo dije al principio Dije, no recuerdo casi nada de lo que estoy jugando En Shen Shen, Shen Entonces parece que todo es nuevo El original era muy cortito Ahí va O sea, lo que era el mundo original Era súper corto, yo recuerdo que tú llegabas Caminabas un poquito Te cargabas al Goliath, ese la araña Que os decía yo, que ya la veremos más adelante Supongo Y poco más, ¿sabes? Yo no sé No recordaba nada de esto, y esto es que sí que es nuevo Todo Lo cual me alegro, la verdad, es un trabajo increíble ¿Quieres morir? Hala, tú casi Han hecho un trabajo que es una maravilla Esa gente deberían hacer otro juego más Black Mesa 2 Harry, pero Black Mesa 2 es Half-Life 2 Black Mesa 2 Por favor, gracias No pido más Tío, que empeño con querer matar a las Pirañas estas asquerosas ¿No? Vale ¿Puedo dispararle? ¿Le afectará? Ah, esto me lo dijisteis también en un comentario Que puedo hacer zoom con la Z No lo sabía Quiero matarlo, ¿vale? Ya es personal Lo siento Esto es personal, gente Bien Es personal ya Uy, que feas son, tío ¡Uh! ¡A tope! ¿Qué ha sido eso? Ah, esas les van a dar por culo Ya hemos hecho un poco el tonto Si no me tiro ahí Me lío a palos, ¿eh? Eso se ve bien Se ve todo perfecto Se escucha Bien Qué bonito, tío De verdad Es que es increíble Lo que han hecho Con ese juego Y este edificio ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha aparecido así de la nada Una tapa? Hay que llegar allí, ¿vale? Más pirañas Me tiran hasta los cojones ya Las pirañas No Hay que entrar y nadar, ¿verdad? Pues sí Pirañas Tío Tengo que salir de aquí ya Joder Hay como los Los bichos esos del techo Pero en el fondo del agua Los que se comieron al otro Te se hunde Se hunde Se hunde Se hunde esto, tío Cuidado Mira Que te jodas Hasta luego Déjame Hostia, es que me lío a palos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Están muertas? Vale, están muertas Madre mía O sea, esto Ha sido más difícil Que cualquier zona anterior Esto ha sido más difícil Que cualquier zona anterior, tío Por favor Dejadme ya en paz Toma la mierda Las dos cosas, ¿eh? Vida y energía Vámonos Menos mal que es casi imposible Que te maten aquí Bueno, casi imposible Pero Es difícil que te puedan matar, ¿no? Con tanta vida y energía Y de todo Eso es Nananananana Vamos Vale Vale, ahí hay Perretes de esos, ¿eh? Pabila, coño ¿Va a ir a entrar allí? ¿Puedo seguir hacia allí? ¡Ahí va! Voy a reventar a ese cabrón ¡Uh! Vale, eso no me lo esperaba, ¿eh? Poniéndome a melee del tanque Bien, genial Yo estas cosas O sea, yo no sé Si Igual es un logro, ¿eh? Matar todas las babosas esas O sea O sea Oh ¿Pero qué es esto? Es que no... No me deja subir a esta piedra Ah, ahora sí Después de que me machacaran, ¿no? No me dejaba subir a la piedra Y me han reventado Me da igual, soy inmortal, tío Me da igual Me da igual, tóxito ¿Hay algo por aquí? ¿Sabéis qué? Creo que le falta al juego, coleccionables Habría estado bien Sé que es un recurso un poco, eh De las desarrolladoras cuando ponen sus juegos Para potenciar la rejugabilidad y tal Pero en este juego no habría estado mal Un poquito de coleccionables, tío ¿Sabes? Como los cabezones del... De Resident Evil O sea, a mí me habría gustado Te habría invitado a explorar los escenarios con mucho más detenimiento No paro Torretas Son como torretas que atacan Oigo ¿Esto qué es? Ah, no puedo meter ahí Hay un campo de... ¿Cómo se lo han currado, eh? ¡Viva! ¡Coño! ¿Voy a invocar algo ahí? Ah, yo no quería hacer ningún desastre Pero, güey Hay que tirarse ahí dentro, ¿verdad? ¡Qué currado está esto! La verdad ¿Ahí falta un cristal? Nada, da igual Coño, me han... ¡Oye, me revientan! ¡Socorro! Ah, me he muerto No hay que tirarse, ¿no? No hay que tirarse, ¿no? Otra vez ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sentar ahí dentro, allí Es que es lo que os digo Yo recordaba a Sen Muy rapidito Llegabas Avanzas un poquito Matabas a la araña Luego a la supermente Y se acababa Pero no veas El gameplay que están dando aquí El juego Me alegro Hay que saltar allí, eh Vale ¿Esto es un ascensor? Ascensores y todo Esto es alienígena, eh Esto no lo han construido Los humanos que estaban aquí Esto es alienígena Vamos, 100% Vamos a encontrar Bastante guapo el pull El cristal Vámonos ¿Dónde faltaba ese cristal? En el centro, ¿no? Aquí Sí, aquí ¿Esto qué hace ahora? ¡Coño! ¿Pero eso qué está haciendo? ¿Es una especie de portal? ¿Me tengo que tirar? Efectivamente, me tengo que tirar ¿Y ahora? No, por ahí no es ¡Ah! Vale, salto aquí Para poder matar a estos Asquerosos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Se acabó la tontería Ya no voy a ser Más buena onda Se acabó de ser buena onda, tío Te voy a apérate ¡Batapum! Venga, asquerosos ¡Qué asco dan! Ey ¿Cómo hago esto, chavales? Que parece que hay que quitar esa barrera Pero... I don't know No He pensado en saltar Y luego, hostia, abajo ¡Shin! ¿Sabes? En pulsarme, pero... Nope Acabo de ser buena onda Acabo de ser buena onda Uh ¿Es entrada? Ah, que bien también aquí arriba ¡Ah, vale! Vale Ah, amigo Coño Amigo Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Esa es otra cosa Bueno, pero... ¿Y ahora qué? Ya Los buenos puzzles que se han marcado, ¿no? Es muy amplio este juego O sea, esta sección es súper amplia, tío Siento que llevo más tiempo aquí que en la superficie o en los laboratorios Hostia, si reviento esto, nos vamos a la mierda, ¿no? Un poquito Vale, si rompes cualquiera de estos, mueres ¿Y entonces cómo cruzo esto? Saltándolo Vale No puedo dar un solo disparo Porque se lía la hueá aquí, ¿no? ¿Cómo hago esto, entonces? ¿Por qué te voy a conectar esto? ¿Se ha conectado al mismo sitio? Hostia, vaya bugazo Se conecta al mismo sitio Bastante bien Desconectarlo aquí Pero ahí no llega, ¿no? Ahí no llega el cable Qué baja que llega ¿Puedo desconectarlo? Ah, vale ¿Puedo conectar los dos? ¿Por qué lo cierro? Oh, vale Espérate Tengo una idea Vale ¡Cerebro galaxia! Y ahora tenemos que recuperar esto Tío ¡Coge! Vale Y este aquí Y el otro extremo Aquí Galaxy Brain Vale, ¿ahora qué? Ah, me falta un cristal ¿Y dónde está? Dicho cristal Babies Ah, aquí dentro Hay que hacer lo mismo Pero al revés Vale, ven aquí Hay que hacer lo mismo Pero al revés Ok Dejamos un esto Y cerramos Y ahí está el cristal ¿Verdad? Sí Curioso Vale, puzzles interesantes Le dan más profundidad al juego Eso está bien Eh, he conseguido un Una mochilita explosiva Vale Dale caña, bro Voy a poner mi equipa ¿Cuándo se abra? Eso debe ser un portal O sea, abre esto Ah, vale Mira Asquerosos No tengo piedad, eh No tengo nada de piedad Ah, no Mira La torre de Sauron Está ahí O sea, que todavía falta Para llegar ahí Madre Yo pensé que estábamos en ella Desde otro lado y tal Pero Parece que todavía falta Coño Tío, nunca le he dado tanto uso A un arma primaria De un videojuego Que a la pistola Del Half-Life Te lo juro, eh Hasta en la fase final Explotando a la pistola Más no poder Increíble ¿Está muerto? Uf Qué certero soy No me digas Que tengo que volver a subir Lo pensé, tío Algo dentro de mí Lo pensó Y dije Seguramente tengo que caer Volver a subir Para coger la otra parte Joder Antes lo hice la primera Tío, antes lo hice la primera Súper que hay que saltar a este ¿Vale? Pero Joder, es que resbala, tío Ahí, Gordon Bien Buena, Gordon Eso es Máquina De hecho Podría haberlo hecho De un solo salto Esto Pero bueno Aquí pasa que no me lían tanto Esto Aquí tengo un montón de cables Uh Uno aquí No, esto no funciona, ¿no? Están rotos o algo Ah, lo voy a ir por si hace falta A ver, me he tirado aquí Pero no Vale, muy bien Estupendo ¿Ahora qué? Oh, tendré que romper esto ¿Tendría que hacer lo mismo aquí? ¿Con esto? No No, no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? ¿Y entonces para qué abro esta puerta? ¿Cuál es el sentido de esta puerta? Aquí Están todos los cristales Están los tres cristales Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, tendré que volver a poner esto aquí dentro Y entonces, ¿esta parte para qué es? Ah, para traer el cable, quizá Simplemente para eso A ver Pero tengo seis cables Ah, claro Uno para aquí dentro Sí ¿No? Aquí ya no se conecta nada Eso está conectado En verde Esto está en verde No 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 Eso está en verde ¿Y ahora qué? Ahí va Aquí no puedo conectar nada ¿En serio? No, no me deja conectar nada No, aquí no deja conectar nada Y aquí ya no puedo conectar nada tampoco Gente, o se me ha bugueado el juego O hay algo que se me está escapando Algo se me está escapando, creo A ver, espérate ¿Qué tenemos? Tenemos los tres cristales ya, ¿vale? No hace falta conseguir ningún cristal Pero están como dañados Echan chispas Aquí ya no se puede hacer nada Aquí no se puede hacer nada Esto se ha roto también Porque no puedo interactuar Con esto Aquí tampoco se puede conectar nada ya O no me deja Aquí no es nada tampoco ¿Será que algunos de los cables están dañados? ¿Y los cables? Este parece que esté dañado ¿Sabes? Pero No conecta Este no conecta aquí Ese no conecta ahí Ahí conectas No, aquí tampoco conecta O sea, ese está pocho Este conecta aquí Este no se enciende Pero sí que se enciende Con este otro ¿Ves? Este sí enciende Se pone verde Pero este no conecta No entiendo nada Chavales Os lo juro No entiendo nada No estoy entendiendo Tío ¿Algo se me está escapando? ¿O es que algo está bugueado Ahora mismo? Ahí va No entiendo No he entendido nada En fin Vale Vale Perfecto No he entendido un carajo Ah, coño Las flechas ¿Veis las flechas? Que marcan hacia la derecha Claro, tenía que conectar aquí Para que la flecha fluyera Para que la energía fluyera A la derecha En fin Me he vuelto loco Esas pequeñas chorradas Que, joder Deberías ver Pero no ves En fin Lo siento Cosas de grabar Y estar distraído Tengo que saltar ahí, ¿verdad? Ah, no Entonces, tío ¿Qué es eso? No sé qué será eso Ya lo averiguaremos Algo es Algo importante es Mira, no me jodas No Ahora Ah, el segundo botón Hay que activar Este tercer botón Dios Ahora sí Hay que saltar ahí dentro Pues sí Hay que saltar aquí dentro Pensé que habría que hacer algo más Con el tercer botón Pero no ¿Y bien? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Me ha hablado a alguien Boss time Ah, puede ser un doble ¿Puedo hacer un...? ¿Puedo hacer un...? Ah, vale Ahí va Tengo un poco de miedo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Si me da municiones por algo Si me da municiones por algo Yo creo que se viene boss Joder, cuánta munición, hijo Joder, cuánta munición, hijo Me falta algún cristal Me falta algún cristal para activar Aquí hay uno Vale, que también puedo hacerlo así a los laterales Entendido Me falta este De aquí El del centro Me falta este Joder, estáis preparados Yo estoy nervioso, ¿eh? Coño El ojo de Sauron Hostias Pero no puedo moverme ¡Ah! Me saco a escrotal, ¿no? ¡Ey, ey, 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 ey! Ah, que además está lleno de bichos Bueno, se acabó de ser buena onda Y estoy dándole en el saco escrotal este, ¿eh? Porque intuyo Función Voy a moverme Intuyo que es un punto débil, la verdad Tío, pero Ah, son pequeños Como ella Se va Vale, derrotada Derrotada por ahora Gonark's Lair La guarida de Gonark, ¿no? Bueno, las tierras de Gonark O como se llame ¡Ahí no! Está intensita La música, tío Es que la música te mete de lleno Como te dan cohetes, ¿eh? En las cápsulas solo había cohetes Bueno, había más cosillas Pero principalmente los cohetes Yo le reventé la bolsa escrotal Yo me imagino que era el punto débil Ahí hay un cristal, ¿no? Ah, no Esto me recuerda un poquito a la guarida de ella la araña Una X Uy, mira, aquí llegaron los humanos ¿Esto qué son? Son balas, ¿no? Explosivos X Hay que volarlo o algo What? Ah, mira Ah, cojones A ver, Gonark ¿Dónde estás? Que te lo explico Ey, porque veo como borrote Estaba pegando, tío Eso es como... Eso es gas No me saltes encima Eso es gas Estoy tenso, tío Estoy tenso No se quema eso ¿Qué es esto? Ah, vale No Au Como hay tantas cosas de humanos por aquí ¿Y por qué esto echa gas? ¿Ese es Gonark? Ese es Gonark Me está esperando, eh Quiere movida ¡Socorro! Las acohetes ¿Cómo te dan las acohetes, eh? Te dan full las acohetes, tío Ah, se pira Se ha pirao, ¿no? Ahí está Lo veo Ahí viene Toma, la bolsa es brutal Hay que reventarlo, parece Se ha seguido el cordoncito Parece que solo puedes matarla con lanzacohetes, eh O sea, es como que lo más efectivo Pues me parece lógico Un bicho tan grande Qué bien hecho está esto, coño Bueno, vamos a explotar Ese último creo que no le hizo nada Qué bien hecho está esto, tío O sea, el original Donde la encontrabas O sea, donde luchabas con ella Ya está Creo que ahí la matabas y se acabó Ahora mira, hay toda una aventura Avanzando y tal Qué guapo, chaval Muere de cojones Me caigo, no No, que me estoy quedando sin cohetes Y me cao sin cohetes ¿Qué pasa? Dadme munición, por favor La energía Aparece con arca Aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Rojo Ah, va Te la araña Arde, arde, arde Arde Cohetes Cohetes, cohetes, cohetes ¡Viva! Coño Por un momento Pensé que era un ser vivo, tío ¡Ay! ¡Me llevan! O sea, por un momento Pensé que era alguien O sea, una persona Que estaba aquí conmigo Mira Primero auxilio Está conectada Mira, la máquina Primero auxilio A la batería portátil ¿Eso qué es la ballesta? Un arpón Mare ¿Qué pasa? Joder, es grande Pero no como para aguantarme Veinte cohetes Que le he tirado ya, ¿sabes? Espera, que no sé qué hermosa Por ahí o por aquí Munición Nice Son larvas Hay un bicho, ¿no? Ahí Perdón Coño Había uno aquí Qué asco, tío Son Ah, va A ver, muérete Me cuesta ver un poco Hacia dónde ¿Qué pasa? Ah, que me están tocando las patas ¿No? Me cuesta un poquito ver Hacia dónde estoy yendo Hostia, que la tengo encima Las minigonards ¿Qué hace? Voy a meter un Misilaco ahí en todos los huevos Por aquí Me parecen pollos, tú Ah, que me quedé sin balas Tío Sin balas ¿Qué está? Se ha ido Se ha ido Parece un pollos Qué asco Qué asco, Dan Hostia, qué guapo, Dino Mala mucho la manera que tiene El perseguirte Me quemas Tú, me quedas sin co... Dios Vaya hostia, me ha metido Ok, me he quedado sin cohetes Ya ¿Cómo hago yo ahora sin cohetes? ¿Cómo le enfrento sin cohetes? Es que me quedan balas ya Igual enfrentamiento Por favor, corre Joder, joder ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? No, no puedo ir más de... Es que no puedo ir más deprisa ¿Qué pasa, tío? Vale, sí que puedo Son las cargas explosivas Hay que explotarlo arriba Joder, qué agobio De verdad Prefiero liarme a palos Y ya está, macho A cohetazos y listo ¿Dónde está el...? Aquí El detonador ¡Puma! Jabilada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha pirado, ¿no? Qué bien hecho está, coño Este juego Qué bien hecho está Va a haber aquí pirañas Y de todo, ¿no? Y bichos de... Los de arriba ¿What, what, 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 what? ¿El agua es veneno o qué? El agua es puto veneno, tío No, aquí va A ver, muere, 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 muere Da igual, muere Espera, espera Que tengo que ver a dónde es, macho Porque no tengo ni puta idea Hasta ahora el agua No había sido veneno Hasta ahora, tío Por eso me extraña Voy a subir ahí ¿Pero por qué? ¿Por qué me caigo? ¡Pero qué cojones! ¿Algo me está empujando? ¿O soy yo que estoy activando el sistema ese de empuje? No me estoy dando cuenta Tampoco se han de ir No sé muy bien para dónde es Voy a seguir esto, eh Las cosas estas Vale Ok Sube, sube rápido Es para aquí abajo ¿Tengo que tirarme ahí? Ah, pues sí ¿Dónde coño es, tío? Ahí va Me flipa que caigo Ah, vale Landing jets A ver si Me flipa que caigo Y no me partan las piernas Pero claro El traje está preparado ya Con los jets estos Me tienes miedo ¿Qué te pasa? ¿Me tienes miedo, Gonark? Coño Pobre hombre Hostia, lo he reventado ¿Me ha dado cohetes? Tío, ¿cómo me la hago sin cohetes? Me ha cagado un montón de pollitos de estos Hacen pollos Pollos así muertos, ¿sabes? Pollos sin la piel Quita, anda Había otro bicho ahí Déjame en paz, coño Me tenéis hasta los cojones ya Hecho de menos la tierra Y a los militares Hecho de menos la tierra Y a los militares No es broma, ¿eh? Es bonita La zona esta Es muy bonita Está muy bien hecha Y los scripts del boss Están muy bien hechos también Pero me tiene ya un poquito Hasta los cojones, ¿eh? El boss Hasta luego ¡Ay, me he caído! He tirado el propulsor Y me he ido a la mierda Yo creo que este boss No le voy a matar a hostias ¿Sabes? Yo creo que la gonark esta Va a haber que matarla con algo, tío Algo del escenario, ¿sabes? Me he subido Me caigo Tío ¿Dónde estoy? Estoy ardiendo, tío Me metí una trampa yo solo, ¿no? Porque esto no lo hace nada Esto no lo hace nada No tiene pinta que la hagan a eso Vale Por favor, quiero matarla Y acabar con esto ya Quiero acabar con esta agonía ¿Subes? No me deja subir, ¿eh? No me deja Está como colgado aquí ¿Qué pasa? Ahora sí, muy bien He caído aquí Pero ahora qué Ah, vale El script Había que activar el script Para que esto me deje pasar Rompiendo eso Aquí Ahora sí me deja pasar, ¿no? Jeje No pones scripts Bien hecho No está... Perdón No está durando como demasiado esta zona No está durando como demasiado esta zona, gente No puedo propulsarme bajo el agua Estaría bien poder propulsarte bajo el agua No está durando como esta zona No está durando como esta zona Y lo que meten Joder, revientan Vamos que sí revientan Jodete Esto es para subir a dónde No, tengo que volver No, tengo que volver Ah, para ir subiendo el nivel del agua Vale Hay que llegar a ese también Entiendo Entiendo Penta kill Hay algo Vale Vale, he subido el nivel del agua con eso, ¿verdad? Efectivamente Vale Los tentáculos de estos bichos son enormes ¿Cuánto más hay que subirlo? ¿Cuánto más hay que subir esto? Cuidado Sube, 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 sube Me ardo, me ardo, me quemo Me destruyo ¿Qué pasado? ¿Qué pasado? Que no ha ardido ¡Hostias! Joder, la piraña, tío Ahora me faltaba Una puta piraña asquerosa No me está persiguiendo, ¿no? Qué paranoia con las pirañas esas Vale ¡Cohetes! ¡Gracias! Es lo que quería, tío Que quería cohetes Gracias, gracias, gracias Vete a la mierda No puede venir a por mí ¡Ay, sí, que puede! Asquerosa Sí que puede venir, sí Yo no voy a parar, ¿eh? Combate final Combate final Combate final, babies ¡Vamos! Joder Pero como tanqueas tanto, por Dios ¿Pohetes? Me niego, me niego a caer Está casi muerta ya, ¿no? Está hecha polvo, mírala Si no puede caminar casi ya ¡Pohetes! ¡Pohetes! ¡Tú que se te va, eh! ¡Se te va! ¡Oh, el veneno, hija! Me ha flotado en la cara Ha reventado ya Ha reventado No la vi reventar Qué pena Bueno, que se joda, tío Me ha dado penita al final, eh Al final me ha dado un poquito de penita No la he visto reventar Pero es que no sabía que iba a reventar Pensé que tenía que meterle yo Algún cohete más Ha explotado Bastante guapo, no sé Me ha gustado muchísimo esta fase Con Gonark Muchísima tensión escapando de ella Y los puzzles y tal Ha estado muy bien, la verdad Creo que han hecho un trabajo increíble Yo pensé que va a ser mucho más breve el planeta Sal Ahí va Interloper Este ya parece un poco más Doom, ¿no? Interloper Nada, que lo vamos a dejar, chavales ¿Qué es esta cosa aquí arriba? Yo creo que el siguiente ya es el capítulo final, eh Espero que lo hayáis gozado Porque ha estado brutal Nos vemos en el siguiente Chao